La Iglesia de Parcona también se hace presente en este hermoso aniversario, 23 años ya, del aniversario institucional de la Iglesia de Independencia. Para esta tarde hemos traído un especial para el Señor y vamos a cantar en este momento. Quiero cantar una linda canción. Jesús es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me enamoró. Quiero cantar una linda canción de aquel que en mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción. 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 Señor, es que a mí lo que ha sido, es que a mí lo rescate, eres Dios, eres Rey, es amor y verdad solo es Él. Encontré la felicidad, la felicidad, la felicidad. Amén.